Dora, ¿quién mató a Alexis Arguello? Honestamente, ¿quién fue quien lo mató? Como individuo no tenemos prueba todavía de quién pudo haber sido el que jaló ese gatillo, pero mi padre no lo hizo. Sí creemos en que llegaron a la casa de nuestro padre aprovechándose de las oscuridades de la noche e irrumpieron su domicilio en complicidad con su esposa y quienes estaban en ese momento recuerdando la casa de mi padre. Pero sí, el cerebro de toda esta trama, de todo este montaje que hicieron, yo he señalado desde primera instancia al gobierno de Daniel Ortega. ¿Por qué? ¿Por qué matar a Alexis? Porque mi papá contaba con una gran simpatía, una gran aceptación entre los nicaragüenses. Una de las razones principales por la que se volvió una piedra en los zapatos de los sandinistas o de Daniel Ortega fue porque a raíz de la gestión que mi papá hizo para los buses que venían de Rusia para ser donados a los concesionarios en Managua, el gobierno de Daniel Ortega lo que hizo fue venderlo a los concesionarios y mi papá se rehusó a esta primera mala acción. A raíz de eso es que mi papá se pone de pie, en pie de lucha a reclamarle por qué iban a vender estas unidades. El pueblo de Nicaragua y ustedes pueden tomar esa información yendo a los videos cuando ingresaron esas unidades a la ciudad y en esa ceremonia de recibimiento mi papá no estaba ahí. Ese es el ejemplo, esa es la mejor prueba que yo tengo para decir con base de que mi papá estaba en contra de esta gestión de venderle estas unidades. Luego de eso, contra la posición de él, contra el régimen, comenzó a cerrarle acceso en la alcaldía a través de Fidel Moreno. Mi papá dejó de fungir como alcalde en la alcaldía, ¿verdad? Y no lo dejaban ejercer proyectos a favor del pueblo. Desde ese entonces ellos vienen teniendo fuertes diferencias, fuertes problemas internos, que esto no es ningún secreto internamente ni fuera de la alcaldía. Esas son las razones y también por tenerle miedo a esa imagen que el pueblo quería mucho, podría ser una presidencia en un futuro. ¿Recuerdas acaso, Dora, la última vez que lograste conversar con tu padre, pero además también si te habrá externado, te habrá expresado en algún momento alguna preocupación de que su vida pudiera estar en riesgo? Eventualmente sí lo hizo. Yo verdaderamente jamás pensé que íbamos a llegar a escuchar de su propia boca la inconformidad, lo arrepentido que estaba en haber creído en estos delincuentes, en estos criminales. Y me externó no solo a mí, lo hizo en frente de su mujer, que creo que eso fue uno de sus pecados, en frente de su chofer. Me dijo que ya no sabía qué hacer, que sabía que estaba entre las patas de los caballos, pero que él iba a dar una conferencia de prensa para entregar la municipalidad a los Managua y denunciar los abusos que estaba pasando él internamente en la alcaldía. Estaría pensando en estos momentos, o diciendo, Alexis Arguello, si estuviese vivo, tomando en cuenta toda la crisis de abril y tomando en cuenta también la emergencia sanitaria que atravesamos como país, Dora. Primeramente, con lo que pasó el 18 de abril, mi papá hubiese estado en contra, porque si una de las cosas que hizo mi papá moverse a la política fue porque miró una oportunidad para ayudarle a la gente. Ustedes saben de que mi papá después que regresó a Nicaragua, él venía con esa idea de retribuirle a su pueblo cosas muy importantes a nivel personal y quizás él creyó que en ese momento se le iba a poder dar la oportunidad. Pero con esto del COVID estoy segura que hubiera gestionado con sus amistades a manera de fuera de Nicaragua para que hoy estuviera el pueblo de Nicaragua siendo asistido. Mi padre nunca estaría de acuerdo con la dictadura en que el pueblo fuese papuleado, garroteado o confiscado. Mi papá estaba en contra de todas estas malas acciones. Y yo estoy segura, como lo conozco, que él estuviera apoyando la causa. Dora, ¿recuerdas acaso dónde te encontrabas al momento de recibir la difícil noticia de la muerte de tu padre? Estaba en mi domicilio, dormida, bien dormida. Cuando en eso escuché que llegaron a tocar las puertas de mi casa, mi esposo se asomó y me dijo, están tocando la puerta. Yo no sabía lo que estaba pasando, solo escuchaba la voz de una mujer llamándome rápido, llorando. Entonces yo procedí a abrir las puertas de mi casa y cuando vi quiénes eran, voy a omitir su nombre por seguridad para ella, porque ella fue la primera que llegó a mi casa a tocar la puerta para avisarme de que a mi padre lo habían matado. Y estas fueron sus palabras, mataron a tu papá. Inmediatamente mi mente colapsó, me derrumbé. Es algo que todavía en el momento no entendía lo que estaba pasando, no sabía la magnitud del peligro al que me vendría a enfrentar. Todo fue tan rápido, todo fue oscuro para mí, porque no pude discernir en ese momento lo que estaba sucediendo. Si días anteriores yo lo había despedido, sonriente, contento, con muchos planes para Nicaragua, para el pueblo de Nicaragua, con su visita a Puerto Rico, él estaba muy emocionado con esas gestiones y que me llegasen a dar esa mala noticia, ¿verdad? Fue como lo peor que me ha pasado en mi vida. Honestamente no ha sido algo fácil para mí. ¿Trabajaste ver esa misma noche el cuerpo de tu padre? No, porque cuando ella me da la noticia, me dice, le digo yo voy a sacar mi carro, y le digo a mi esposo, saquemos el carro. Entonces esa persona con otra persona que andaba haciéndose acompañar, me dijeron, no, Dorames, no es recomendable que ustedes vayan manejando, vamos a ir con ustedes a acompañar. Ellos me trasladaron inmediatamente a la casa de mi papá porque yo estaba pensando de que mi papá todavía estaba en la casa. Cuando llego a la casa de mi papá, nos encuentran un grupo de militares diciéndome que no podía entrar a la casa, que quién era yo. Entonces me identifiqué y me tuvieron ahí como unos cinco minutos, tal vez unos ocho minutos, nueve minutos por ahí, hasta que yo les dije, si no me dejan entrar, esto se va a poner mal. Entonces yo decidí, pues me dejaron entrar. Y cuando llego a la casa de mi papá, estaba todo militarizado. Había gente del ejército, había gente civil. Los escoltas de mi papá ahí estaban, que no sé qué pasó, porque en ese entonces mi papá pasó toda esta locura y él tenía escolta. Entonces, a raíz de eso, llegué, entré, pedí que me dieran la oportunidad de ver a mi papá dónde estaba. Me dijeron que el cuerpo de mi papá ya no estaba en la casa, que lo habían trasladado al hospital de la policía, ahí por las piedrecitas, y que yo no podía entrar al domicilio porque estaba la policía haciendo el superitaje. Luego yo procedí a movilizarme hasta el hospital de la policía a verificar que mi papá estaba ahí porque se suponía que mi papá lo habían trasladado porque estaba con vida ahora. En el momento no pude darme cuenta de quién podría estar con vida con un disparo en el corazón o en el pecho. Pero sin embargo me movilicé al hospital a toda velocidad con la gente que andaba. Llegué al hospital pidiendo información dónde estaba mi papá. Me salió un médico y me dijo que él estaba adentro, pero que él no me podía dar información. En eso venía saliendo su mujer y la enfrenté a ella y le dije qué fue lo que pasó con mi papá. Vos sos la que estabas durmiendo con él ahí. Entonces ella fríamente me respondió y qué querés que hubiera hecho, pues se mató. Entonces yo le contradije, no, esto no puede ser posible. Entonces sí se mató, ¿por qué lo moviste de la casa? ¿Por qué no dejaste que yo viera lo que pasaba con mi papá? ¿Por qué no me llamaste cuando en otras ocasiones me has llamado muy tarde para decirme qué estoy haciendo hoy? Pero ella no me respondió. Solo dio la espalda, me dio la espalda y se fue. Entonces yo le dije, quiero ver a mi papá, ¿dónde está? Antes de que se fuera. Y me dijo, no, ya ni tu papá está aquí, ya está en medicina legal. Entonces volví a montarme el vehículo que me andaban movilizando y me fui a la medicina legal y no me dejaron entrar. Hasta que ya la Rosario dio la orden, quizás, de que me dejaran entrar. Porque cuando yo entré a la recepción de medicina legal, había un militar ahí, sentado con un médico, el militar de pie y el médico a la par, sentado. Entonces yo le dije al médico que por favor me dejara entrar a ver a mi papá en el área donde están los muertos, los cadáveres. Entonces que yo lo quería ver, le dije, que quería ver su cuerpo. Entonces el médico que estaba ahí solo bajó la cabeza y me dijo, ¿me puedes ayudar a llenar esta información? Que era la carta de función. Yo le dije, sí, te voy a ayudar, pero quiero ver a mi padre. Entonces me dijo que él no me podía dar el acceso, que no estaba permitido. A los 5 o 10 minutos que él me está diciendo eso, un militar que estaba a la par, entró a un cuarto, seguramente a decirle a la gente que estaba adentro que yo estaba exigiendo que me dejaran entrar. Pero no me dejaron entrar, hasta que abrieron la puerta para sacar el ataúd con mi papá adentro ya vestido. Y la que estaba ahí era la Rosario Murillo. Incluso yo le dije, ¿qué esta mujer está haciendo aquí si ella no es familia de nosotros, que yo sepa? Increspé a la mujer de mi papá y no me respondió, porque estaba a la par de ella. Y había otra gente que no debería de haber estado ahí. Fue hasta ese entonces que pude ver a mi padre y como vieron mi insistencia y que estaba mi esposo también ahí insistiendo, me permitieron abrir el ataúd. Pero mi papá ya estaba vestido. Y estaba morado su tabique nasal. Incluso les dije que qué les había pasado a mi papá en la nariz y ellos no me respondieron nada. La Rosario dio la orden de que sacaran el ataúd que lo iban a trasladar para la funeraria Monte de los Olivos. Entonces, desde ese entonces yo vengo diciendo y ellos lo saben que mataron a mi papá. La Rosario Murillo sabe de que no miento. Hubo fotos filtradas que mostraban morados en los brazos del campeón Alexis Arguello. ¿Esas fotos, tenés idea de cómo salieron, a partir de dónde circularon? Mira, estas fotos evidentemente no salieron de mis manos. O invento mío o invento de alguien. Estas fotos se filtraron de medicina legal. Porque lo que a mí me llegó es un archivo. Y la nota que me dieron las personas con las que me comuniqué para que me fuese entregado este archivo, me dijeron, estas imágenes son fuertes. Estas imágenes te van a demostrar la verdad de lo que pasó con tu papá. Lo que ellos no quisieron decirle un día como hoy al pueblo. Entonces yo le dije, bueno, está bien. Y son más de 100 imágenes las que tengo. Y las tomó medicina legal. Que son con las que se ha venido demostrando que hay irregularidades en el caso. Que hay inconsistencia. En el dictamen de la medicina legal, hay inconsistencia en el dictamen de la policía en haber cerrado el caso, aún existiendo estas irregularidades. Porque amerita una apertura de este caso. Porque ellos hicieron una negación de información. Ocultaron información al pueblo y a nosotros como familia. Ahí las fotos están. No fue nada que yo creé o lo inventé o las tomé yo. ¿Cómo pudo haber llegado este material a mis manos? Fueron ellos. Padre, ¿consideras vos que se defendió hasta el último momento? Estoy segura que sí. Mi papá era un toro. Mi papá, con un medio empujoncito, podía volar a cualquiera al piso. Mi papá se defendió. Y tengo pruebas de eso. Esta foto, en su dedo, donde está el anillo debajo, ahí hay una seña muy especial, que me da a pensar de que a él golpeó algo o a alguien. Tengo esta otra foto. Donde él tiene una laceración fuerte, contundente en su nariz, en su labio inferior, tiene también el mismo estilo de golpe. Entonces, ¿por qué le ocultaron estas imágenes al pueblo? Si esto yo no lo estoy inventando. Esto es lo que viene a votarle su versión oficial de medicina legal y a la policía. Y que no han querido dar la cara. Y no voy a descansar hasta que esta verdad que yo tengo en mis manos salga donde ya lo tienen censurada. Porque esto me lo dieron a mí con esa misma frase. Esto es una información clasificada, que la orden es que no tenía que salir de donde estaba. Pero Dios es el único que sabe de esto, que esto no es ninguna falsedad. Queremos explicar a las personas que nos han escuchado, que estabas presentando en estos momentos, ya que estamos también vía Zoom, estabas presentando las fotografías que consideras, demuestran la violencia, y también que Alexis Arguello se habría defendido al momento de ser atacado. También quisiéramos preguntarte, Dora, antes de que finalice nuestra entrevista, ¿qué sentís cuando pasas frente a un monumento que fue elegido en nombre de tu padre por un gobierno que consideras lo traicionó? Lo que siento en el momento es indignación y molestia. Esa es la verdad. Pero a la vez tomo fuerzas para poder seguir mi lucha de denuncia, tanto nacional como internacional. No ha sido fácil, pero eso es lo que yo siento. Pero sé que tengo el coraje, la valentía, la moral de defender los principios de mi familia. Y sobre todo la integridad física, no de mi padre, sino de un ser que le ha dado tanto a Nicaragua. Y que por nada este mundo merece que su muerte quede impune y censurada. Y que al final de todo esto se sepa tarde que temprano para yo poder estar tranquila y regresarle esa honorabilidad a mi padre. La fuerza la tengo y la voy a tener. El equipo de Radio Darío te abraza desde esta cabina. Dora Arguello, te agradecemos infinitamente el hecho de que hayas compartido con nosotros esta difícil entrevista, que sabemos que aunque han pasado 11 años con seguridad, sientes que esto apenas pudo haber ocurrido ayer. Recibe el abrazo también del Departamento de León y de una Nicaragua que está absolutamente agradecida de que te hayas convertido en una voz que se alza para denunciar las continuas violaciones de derechos humanos que están sufriendo. Te abrazamos hoy.